Mi nombre es Espinosa Clementina, vivo en Barrio Enter, hace 30 años que estoy ahí y así estoy, estos son mis trabajos que tengo a exponer ahí. Mi emprendimiento surgió a mediados del año 92, cuando sí tenía conocimiento básico de lo que es pintura sobre tela y había quedado viuda, sin trabajo, con una hija de dos años y estaba embarazada de un varón y no tenía forma de salir adelante. Entonces mi idea fue de hacer conocer a la gente mis pequeños trabajos y empezaban a hacerme pedidos. Entonces empecé a trabajar con una forma de pequeño trabajo para tener mi entrada, para sustentar lo que era mi necesidad. Y así de a poco fui creciendo con este emprendimiento. Mi primer trabajo fueron mantelitos, hacía camino de mesa, me pedían fundita para bebés, después mater más grande, ya fui haciendo más adelante. Sí, actualmente sigo haciendo su trabajo y ya mis almohadones son más grandes, hago más, ya hago con más experiencia, vamos a decir. Y la meta para poder llegar sería de seguir creciendo con este trabajo, ¿no? Y inculcar a más gente para que se animen a hacer porque no es difícil. Tengo gente que tiene necesidad de hacer y quieren hacer, las ganas les sobran, pero la forma y el tiempo es lo que uno tiene que poner siempre. Más de hacer este tema como un emprendimiento, también te sirve como una terapia, porque te relaja y cuanto más trabajo hace, más colores, más ideas se van surgiendo solos. Eso es algo que uno tiene dentro, que uno expresa a través de la pintura. Para hacer contacto, yo tengo mi celular 03751-58-9272, que es donde me hacen pedidos y también me encuentran todos los sábados en la Feria de la Paloma. Yo pertenezco a un grupo que es unido y solidario, donde estoy con mi referente, que es Herminia Villalba.